Cecilia Fuentes La memoria de tu madre, Rita Maceo Las memorias de ella, sin querer, pues las de mi papá también y de una vez las mías, pues todas juntas ¿Este libro cuándo lo empezó a escribir, Rita? Cuando Rita terminó sus... bueno, acabó con unos problemas en Televisa, se peleó con mi hermano por ahí Se fue a la casa y como no podía dejar de escribir, se puso duro y dale Bueno, no en máquina, lo hacía a mano ¿En qué año? En el 93 O sea, desde el 93 está cocinando este libro Y yo regresaba de Televisa de trabajar, me pasaba sus hojitas y yo lo pasaba en la computadora Por suerte, porque si no no existiría, ahí lo guardé Y se deprimió mucho después por sus broncas con Luis, porque se acordó de la relación con mi papá y no lo acabó O sea, escribir memorias le trajo a Carlos Fuentes a la cabeza, le trajo a tu hermano Estaba molesta por mi hermano Y cuando llegó a la parte de mi papá, se deprimió muchísimo y ya nunca más pudo continuar Y decidiste tú hacerle segunda O sea, tú completaste... Primero no quise saber nada, se fue al cajón el libro, cinco años Y después lo saqué y le dije, lo vamos a poner en forma Y es cuando me empecé a agregarle cachitos de historia del mundo Porque insisto, la gente, los chavos sobre todo, ahora están bien perdidos Entonces si les dices, bueno, el día ex cuando se murió Marilyn Monroe Cuando empezó la Segunda Guerra Mundial Cuando acabó, cuando, no sé, lo que fuera Cuando salió la canción de Agustín Lara, fulanita, cosas Para ubicar a la gente en su época, ¿no? Y agregar la información de la gente Y con eso acabé la primera parte Luego venía el reto de la segunda, porque nunca la hizo mi mamá Entonces, ya no sé en qué orden fueron las cosas enseguida Pero yo tenía 300 páginas de cartas de mis papás De mi papá a mi mamá, que contaban todo eso que mi mamá no llegó a escribir Y pedí permiso a Silvia de usarlas A Silvia Lemus A Silvia Lemus Me dijo que tanto ella como su editorial Tenían la obligación de cuidar la imagen de mi papá Y que no podía yo usar nada Porque resulta que en testamento, pues, todo es de ella Incluida las cartas de Carlos Fuentes a Rita Macedo Si a ti te escribió un recadito de nos vemos a las 8 Es de Silvia Todo de Silvia Entonces, me fui muy triste, aventé todo al cajón otros 5 años, ¿verdad? Y pues luego volví a agarrar ánimos Y dije, ¿lo hago? Pues sí, porque Silvia me dijo Ahí sí, dice, conviértelo Me da mucha pena no poderte decir si usa todo Pero no puedo, aunque me duele, no puedo Entonces, conviértelo a la voz de tu mamá Ponla tú a ella diciendo lo que dice en las cartas Entonces, dije, bueno, pues me lo he hecho así Ahí tu madre todavía está en vida No, no Ya no Mi mamá se murió a la mitad del libro ¿Qué fue en qué año? En el mismo 93, el 6 de diciembre del 93 Se te deja a la mitad la tarea Me deja a la mitad Y yo sabía cuánto le interesaba que esto saliera algún día Entonces, pues, me fui tardando en armarlo Primero por una razón, por otra El caso es que acabé armándolo con las cartas Pero poniéndolo en voz de mi mamá Y juntando, pues, 5 o 6 cartas Como si fueran una, ¿no? Conoció a Dalí este día Y después se fue a cenar con Luis Mal Y de ahí pasó a... Con las roquettes Con la nueva novia del momento Que era Jean Seabert, ¿no? Entonces sí tuve que juntar varias cosas Para poder hacer una historia corta No una por carta Y entonces armé la segunda parte Y hasta donde terminan las cartas Metí la voz de mi mamá Y a partir de ahí ya es mi voz Porque yo no voy a tomar responsabilidad De lo que ella hizo Sin que esté comprobable, ¿no? Este es un libro que cualquier editorial Lo hubiera tomado Pues no quisieron ¿Por qué decidís hacerlo con Trilce? A ver, explícame Cuando yo quería sacarlo Todo el mundo se burlaba de mí Porque decían Rita Macedo no se acuerda Ni sus hijos de ella, ¿verdad? Y sí, es una mujer que ya pasó desapercibida Después de que desapareció, ¿no? Del cine y del teatro y de todo Entonces era un poco difícil vender a mi mamá Y yo les decía Pero es que no importa la historia de mi mamá Al fin de cuentas Sí importa la gente con la que estuvo Porque todos los que están a su alrededor Que aparecen en este libro Son gente que sí conoce todo mundo Y son un montón de anécdotas de ellos Entonces, pero no Y la mayoría me decían No queremos Porque no queremos problemas con la güerita O sea, con Silvia Lemos Con Silvia Lemos Y no, y no ¿Pero que Silvia se habría molestado si este libro se publica? Yo le llevé el libro La primera versión a Silvia Y le dije Quiero sacar esto Luego le llevé las cartas Le dije Tengo todo esto para hacerlo Y me dijo El libro es bastante bueno Así como está No necesitas las cartas Ahora dice que no lo leyó nunca Pero bueno Ya no sé Y en una comida Cuando dieron un premio de mi papá O algo Con el presidente Cedillo Estábamos ahí todos Y yo seguía preguntándole Y fui con la China Mendoza Que me dijo Ay, no, qué miedo la güerita Y con otra persona Ay, qué miedo la güerita Hasta que finalmente Se acercó a mi luz Fernández de Alba Yo trabajé en el Consejo Para la Cultura y las Artes Con Víctor Flores Soleá Entonces llegó y me dijo así en el oído Dice Busca a Débora Holtz En Trilce Ella le gusta hacer este tipo de libros Y te lo va a hacer muy bonito Parte del problema era que yo quería fotos Sí, claro Muchas fotos Que nadie entendía por qué Digo, es que Ya es una historia tan vieja Que si no la ilustras Leer las palabras sin ver las imágenes No es lo mismo Es una historia fundamental Del siglo XX mexicano La verdad es que Es muy interesante Que es una historia Que pasa por los ojos de Rita Macedo De tu madre, de ti misma Pero como dices No solamente son los personajes Que la rodearon Si no es la historia Ah, no, también Es decir, lo decías muy bien Hay un Carlos Fuentes Que tú sí conocías Pero que el resto no Hasta leer este libro Y luego personajes como Barbachano Todos Barbachano El propio Oribe Sus relaciones con Luis de Llano En fin Sí, las relaciones con los hijos Con Julissa Con Luis de Llano Es decir, todo eso Es parte de nuestro patrimonio cultural Y siento como si de repente Hubiera caído un telón Yo quisiera que nos contaras Algunos de esos elementos Por los que vale la pena leer el libro Y déjame comenzar con el primero Rita Macedo era mayor que Carlos Fuentes Sí, tres años Eso se dice poco Pero era mayor incluso En conocimiento de vida En experiencia Carlos Fuentes Eran Narras aquí un personaje Pues más bien Que iba saliendo de los brazos Del regazo paterno A ver, cuéntanos Esto te lo divido en dos partes Cuando me preguntan ¿Cómo hablas del maestro Fuentes así? Y les digo Tienen que entender que es el mismo Una cosa es que ustedes conocieron El que estaba Estudiando en Harvard Y yo les cuento El kinder Es el principio Y el final es el mismo Nada más que cambió Pasó por aquí Hasta que creció Y se volvió aquello Entonces vengan a conocer Al niño travieso Y malvado Y mujeriego ¿Qué edad tenía Carlos Fuentes Cuando conoció a tu madre? Como 25 Jovencito Sí, era un bebé No había escrito La región más transparente del aire No había escrito La muerte de Artemio Cruz ¿Dónde estaba eso? Él ya había escrito Bueno, muchos artículos Había escrito Los cuentos enmascarados Que era un librito chiquitito Padrísimo Hubiera querido que escribiera Puras cosas así De terror y de misterio Porque eso es mi mero mole Y ya tenía La región más transparente El manuscrito Porque cuando conoce a mi mamá Se lo dedica No tenía nombre Se lo da a leer En una de sus primeras dates Citas Se lo dio Dije, Lelo A ver cómo A ver qué piensas Y se fue corriendo Mi mamá se lo echó todo Le dijo que era maravilloso Y entonces La siguiente vez que se lo enseñó Ya estaba la dedicatoria para ella Un paso atrás ¿Dónde se conocieron? En un teatro A ver Me regreso con mi mamá Para cuando ella conoce a mi papá Si mi mamá ya fue y vino De todo Él va naciendo realmente Cuando se juntan Ella tiene Va a cumplir los 30 27 28 tiene 35 Yo creo 35 cuando lo conoce Pero Ya se casó dos veces para entonces Ya fue actriz Entonces ya había estado casada con Con Luis de Llano Palmer Y con Pablo Palomino Esos son sus dos Y había tenido a Julissa A Julissa y a Luis Y a Luis Y conoce a este muchacho ¿Y qué le ve? No Pues es quién sabe En el momento Ya era un hombre bien parecido Promesa de escritor Punto Pero no tenían idea de él Cuando mi mamá se empieza a meter al teatro Y le encanta la producción Y la dirección Y está enloquecida ahí Estaban en Requiem para una monja Y Octavio Paz Que era novio de Maca En ese momento Chernyshev Creo que se llamaba Ahora Ahora ya se murió Pero luego se volvió Maca Strauss Que es la mamá de Miguel Y El otro Strauss Perdón Entonces eran íntimas amigas Y Maca andaba con Octavio Paz Y fueron al teatro a verla Después de la función Fueron a felicitarla Enrique Strauss Enrique Strauss Que fue director Perdón Enrique Perdón Se me va la onda Fueron a visitarla Y entró mi papá ahí Y mi mamá lo vio Y Cayó en la mirada ¿Entró ahí? ¿Por qué entró ahí? Pues porque iba con Octavio A acompañarlos O sea En ese momento eran muy cercanos Octavio y Carlos Octavio con Maca Maca con mi mamá Y Carlos con Octavio Entonces lo llevaron de Ven con nosotros ¿Y tu mamá qué dijo Este muchacho? Vio a ese muchacho Y dijo Bueno Se desmayó Se derritió Murió de amor Para toda la vida Literalmente Tu papá Carlos Fuentes No había tenido Una relación importante Antes de ese momento Ella es La primera relación Tenía sus noviecitas Tenía las ilusiones De mi abuela Verdad Que quería que se casara Con Celia Chávez O con la Poniatowska O algo así Y pues mi mamá Ella le echó los perros Le dijo Quiero ir a cenar contigo Ahí le hablo Octavio No Contigo Y a partir de ahí En adelante ¿Cuántos años Estuvieron juntos? Quince Ahora Ahí cuentas Un tramo Que es muy interesante Y es como Pues ella decide Darle una vida Ella es un mecenas Es decir Le pone casa Le pone coche Le pone escritorio Le pone máquinas Mi coche Nunca aprendió a manejar Mi papá Pero si hay algo Como de entrañable En esa parte Ella ya había ido Y venido por tantos lados Que Y con una hambre De inteligencia Muy grande Entonces Harta del cine La televisión Y todos los maltratos Que le daban Llega y conoce Este señor Que lo vio Como la cosa Más hermosa Del mundo Al día siguiente Que lo vio Dijo No sé qué le vi Está chaparro Tiene cachetes Está redondo Ya no le gustó tanto Pero su cabeza sí Entonces dijo Esto es lo que yo quiero Este mundo de pensamiento Y boom Se lo llevó Dijo yo te mantengo Yo te pago Yo te hago todo Tú escribe Se tardó como dos años En ponerle el cuerno Y cuando lo descubrió Se fueron a vivir juntos Primero Vivían más o menos Se veían muy seguido En casa de mis abuelos Que andaban de embajadores Por ahí En un departamento Ahí en Polanco Llegaba ella Dos veces a la semana Y luego ya tres Y luego cuatro Y ella fue Y le dijo Oye pues vente a vivir Ya conmigo Y el otro Dijo sí Agarró su sillón Y sus libros Que es lo único Que era de él Y se fue Y luego nos mudamos acá Ahí lo llevaban Donde lo llevaran Y le tuvieran buena comida Él estaba muy contento ¿Esa es la casa de San Ángel? ¿O dónde se van? No, esa fue hasta después ¿A dónde se van a vivir? Un departamento Por Río Nazas O Nilo Uno de esos Los primeros ¿Qué hace Carlos Con Julissa? ¿Qué hace con los hijos De Rita en ese momento? Ay lástima Que no sé Si les di esa carta Esas cartas Que yo no puedo publicar Pero que les estoy dando Para que aunque saquen Una foto si quieren A mi papá Le hacía mucha gracia A Julissa y todo Luis no Luis y él nunca se llevaron Siempre como gatitos Pero a Julissa la adoptó Y hay cartas Donde dice Te escribí los caifanes Y te escribí Esta otra Que acabó haciendo Arabella Arbenz Entonces se llevaban Y le firmaba Papá Entre comillas Entonces se le hacía Muy gracioso Traer a la Hija postiza Pero se llevaban bien Cuentas aquí Que Carlos Fuentes Fue más infiel De lo que se ha dicho Hasta ahora Déjame irme a corte Y platicamos Claro que sí De sus devaneos Órale Esta es la octava Estamos hablando Mujer en papel Las memorias Recientemente publicadas De Rita Macedo En colaboración Con su hija Cecilia Fuentes No se vaya Regresamos No sé por qué Tengo lo Es que luego No me dejan Estoy con Cecilia Fuentes Me da muchísimo gusto Que nos acompañe En el estudio Y estamos hablando De mujer En papel Esta Autobiografía Biografía De Rita Macedo A dos Digamos a cuatro manos Parte la escribió ella Parte la escribiste tú Y me quedé Antes de que nos vamos a corte En esto que tú marcas Como un rasgo De esa relación Ellos aceptaron Tener una relación abierta Y funcionó Durante algún tiempo Todo iba muy bien Hasta que mi papá Se le empezó a pasar la mano Porque la condición Es que siempre le contara Mi papá Mi mamá Con quien había estado Y en las cartas Se muestra Eso que es justamente Por lo que no quieren Que salen Que dicen Bueno pues sí Me ligué a una gringuita En el barco Y creo que De protección Ve tomando antibióticos Y están las cartas Se lo contaba Sí Entonces tenía que decirle Todo Y tenerla prevenida Y mi mamá Aceptaba todo Y cuando lo cachaba En la casa Te digo Le escondía la ropa A las novias Las hacía que se fueran Medio encueradas A su casa Y luego Las fiestas que había Pues había los Toga parties ¿Verdad? Con todo mundo El día de mi bautizo Acabaron todos Casi juntos En el bosque De Chapultepec Entonces mi papá Fue subiendo Su categoría internacional Y empezó a ligarse Pues a las extranjeras Y luego ya no era una Sino que era una permanente Y otra acá Y otra allá Hasta que mi mamá Dijo ¿Sabes qué? Yo ya me voy a México Quiero mi carrera de vuelta Con permiso Estos son los años 70, 80 O sea Si hay como una suerte De liberación Amplia En los distintos ámbitos Donde ellos están Empiezan a separarse Por el 68 Que es cuando Creo que mi papá Se puso más pesadito Con todo lo del 68 Que yo Cual inculta que soy No sé mucho Pero sí que sé Que fue un caos Y mi papá Tenía pavor De venir a México Y mi mamá dijo Con permiso yo me voy Y fue en 68 Que nos regresamos Para acá Y él Siguieron juntos Otros dos años O sea Ahí es cuando estaban En Francia Sí O sea Tú estabas allá Y tu mamá dijo Nos vamos de vuelta Nos vamos de vuelta Que la niña Necesita una escuela fija Necesita ser amigos No puede seguir nada más Cambiando cada nueve meses De país Yo estaba feliz de la vida ¿Verdad? Lo extraño Pero ella dijo No, ya, ya, ya Sí, y tu relación Con Carlos Fuentes ¿Cómo fue? A partir de ahí Ah Al principio muy bien No sé en qué momento Empezó a distanciarse Se miraban Hablaban Todas las navidades La pasaba con él Porque como lo pongo En el libro Mi mamá nunca festejó Un cumpleaños Una navidad Nada Eso no existía Todos los días Eran iguales Todos los días Me decían un regalo O festejar Entonces Todas las navidades Cumpleaños Estaba yo con mi papá O con mi abuela Más las vacaciones Entonces sí Dos veces al año Iba donde él estuviera Y me divertía mucho Y nos veíamos Un año entero Me fui a vivir Con él a Princeton En el 80 Que tuvo unos pleitazos Espantosos con mi mamá Y me dio dos opciones ¿Te manda un psiquiátrico Encerrada? ¿O te vas con tu papá? Pues obviamente ¿Hay de psiquiátricos A psiquiátricos? Sí, prefiero allá Y me la pasé muy bien Y aparte que me di cuenta Que no estaba yo tan loca Como mi mamá Pensaba que estaba ¿Verdad? Y después la relación Se fue cayendo Pero nunca supe Qué hice O qué pasó Que empezó un alejamiento Y nuestra única forma De estar cerca Era que yo pasaba Sus manuscritos O más bien Dijo hijo Si esta nunca va a querer Leer mis libros Pues le pago Porque los transcriba Y así los lee de paso ¿No querías leerlos? No Yo leí Aura Los cuentos enmascarados Que me encantaron Y Aura en la escuela Y quedé traumada Porque por supuesto Era Todos los niños vinieron ¿De qué se trata? Porque no entendimos nada Entonces decías Híjole Pues yo tampoco Entonces le hablo a mi papá Y le pregunté Oye Nos hicieron leer Aura Y tengo que hacer un reporte Y no tengo idea de qué poner Lo que hayas pensado Y creas Eso es No Pues está difícil Y después de eso Sí leí Cristóbal Nonato Leí Varias otras Estoy medio perdida No en eso Pero pues desde el espejo enterrado Hasta el final Todo lo pasé yo A máquina Entonces pues lo acabé leyendo todo ¿Esa era la relación principal? Sí Nos mandábamos notitas De ahí va tu copia Me mandaba las correcciones Le mandaba Correcciones de sus correcciones Después de ti Carlos Fuentes tuvo dos hijos Sí ¿Cómo te llevaste con tus hermanos? Al principio bien Se me hacían graciosos y chiquitos Después se pusieron muy complicados Y preferí alejarme Tomaste distancia Sí ¿Y con Silvia? ¿Cómo es la relación? ¿Cómo ves tú Desde tu mirada Esa relación? ¿Y qué ocurre con tu vida Cuando Silvia Lemus Llega a la vida de Carlos Fuentes? Pues ya lo tengo muy confuso eso Porque yo siempre he tratado De ser como la otra hija Y ella como que es muy linda Pero siento que a veces Sí me pone el pie Porque me caiga ¿No? Entonces ¿Cómo es? Espero que sea buena La relación Y espero que siempre Encontremos un terreno medio Donde poder Intercambiar nuestros sentimientos Son sobrevivientes Hoy las dos Pues sí Las que quedan Yo sí le digo Ven dice a mi amiga Y ella me sigue echando Para allá ¿No? Como que No quiero hablar mal de ella Este libro Implicó revisarte Revisar tu infancia A tu madre A Silvia A tu padre Pero hiciste una cosa Muy generosa No escribiste un libro arbitrario Lo consensuaste Lo conversaste Con el resto de la familia Cuéntanos las conversaciones Con Silvia A propósito de estas cartas Que ya citabas Que Silvia te dijo Puedes contar lo que dicen Pero no puedes Publicarlas Tal cual Con Silvia fue lo más difícil Porque no quería Fue Débora la que logró Encontrar un punto medio Donde permitieron Que salieran los dibujos De mi papá A mí No los de mi mamá Porque casi todos Los de mi mamá Son eróticos Entonces Silvia dijo Ni más Solamente salen los tuyos Entonces pues Una bolita redonda Con unos ojos así Estoy por todos lados Y cachitos de carta Mandados a mí Eso ya fue un logro Tremendo Pero eso se lo debemos A Débora Y a Silvia Gracias por dejarme Usar esos cachos Lástima de lo demás Pero las cartas Que Carlos Fuentes Le escribió a su hija ¿Tienen derechos? Podrían meter más También son de ella También son de ella O sea en el testamento Cualquier cosa que haya escrito Es de Silvia Lemus Todo Todo es de ella Entonces Silvia accedió A eso Y luego permitió Que se usaran más cartas Pero mientras fuera Dedicado a mí Que no se mencionara A mi mamá En ninguna de esas cartas Entonces bueno Que ya Vale Con mis hermanos Pues el problema Julissa nunca tuvo problema Ella tiene el problema De que dice Que no le gusta Cómo habla mi mamá De ella Pero pues así la veía mi mamá Entonces Julissa lo lee Todos los días Vuelve Lo termina y vuelve a leerlo Dice que se está reconciliando Con mi mamá Sí porque cada vez Se entiende más O sea le ayudaste A reconciliarse con su mamá Sí Para ella es terapia Que cada vez se entiende más Lo que hizo su mamá Y lo que hizo ella Y cuánto le debe Que nunca se lo pudo agradecer Porque pensaba Que mi mamá estaba Atacándola con un cuchillo ¿No? Mi hermano Luis Que es más frío Él no quería que saliera Casi nada De lo que está ahí Y fue más difícil Primero era Espérate que se muera A mi papá O sea don Luis De Llano Palmer Para que él nunca lea esto Ok Nos esperamos Se murió el señor Después no quería que saliera Que mi mamá Andaba de prosti Por ahí ¿Verdad? Y le digo Si a ella no le importaba A ti ¿Qué te importa? Digo gracias a eso Tuviste casa en Cuernavaca Casa en Acapulco Y muchos coches Entonces Si a ella no le importaba A ti ¿Qué? No que no salga Luego no quería Que hablara yo mal De la mamá de mi mamá Porque él creció con ella No hables mal De mamá Julia Porque a mí me trató Muy bien O sea a ti Pero a mí me hizo horrores Y a mi mamá la metió En un orfanato Por 13, 14 años Yo no la quiero Hay una foto Con la que arranca el libro Que es muy impresionante Tu abuela Julia Guapísima Y su hermana No tan agraciada Vestida de monja Así eran esa familia A ver ¿Cómo era esa familia? No los conozco realmente Es lo que me han contado Ok Eran ocho hermanos De ellos creo que Tres eran mujeres Creo Y sí eran una familia Muchísima de Puebla Medio bien Pero pues sí Muy persinados Perdón el micrófono Y de repente sale La chiquita Julia Que es destrampada Anda en la locura Quiere escribir Hace telenovelas Hace de todo Y era la oveja negra De la familia Y luego pues embaraza Con un señor Que ni quería Y le sale una niña Que dice yo ¿Qué hago con esto? Pónganle como quieran Pues es el día de la concepción Pues así le pusieron conchita Y la dejó en un internado Y se fue Nunca le volvió a hacer caso Nunca Iba un domingo cada mes Con alguna prima A decirle Hola ya nos vamos Me voy con tu prima A Chapultepec A la feria Y mi mamá Tras las rejas Se salió de ahí Cuando a doña Julia Le dijeron que Fuera a hacer un casting Mi mamá Salió para hacer ese casting Y le dijo Si te casas Con don Luis de Llano Ya no vuelves al internado Pues se casó ¿Qué edad tenía Cuando la casaron? Fue de 18 ¿Y don Luis? Con 22 yo creo O sea Matrimonio arreglado Pues sí Pero con tal de no volver al internado Le fue muy mal a mi mamá Eso la dejó fregada Y traumada para siempre El cine Fue su lugar Le fue magníficamente bien Le gustaba más el teatro A ver Cuéntame un poco De la vida de ella En esos años 20, 30 El cine Recuerda Ella recordaba El Castillo de la Pureza Que fue su regreso a México Ya cuando mi papá Se había ido Rosenda Porque fue su primer estelar Que llegó a los estudios Así de ¿Quién me da trabajo de algo? De algo Y de repente Oye las voces Una voz de alguien Que dice Tú, tú eres Rosenda No, yo soy Conchita No, tú eres Rosenda Y conoce a Julio Bracho Y dice Y ahorita te cambiamos el nombre A partir de ahora Es Rita No, no me gusta Pues te llamas Rita Y ya firmó el contrato Por Rita Y hizo la película Y así se quedó Entonces le gustaba mucho Esa película Nazarín Porque Buñuel Desde que vio Los Olvidados En una exhibición privada Con Oribe Alba Enloqueció con ese director Entonces dijo Yo tengo que trabajar con él Hasta que lo logró En ensayo de un crimen Y después en Nazarín Que no le querían dar el papel Porque estaba muy bonita Entonces se disfrazó Se pintó los dientes de negro Se paró los pelos Se puso Y llegó así Arrastrándose a su casa Y Buñuel dijo No me engañas Te doy el papel Ya está bien Y creo que son las películas Que realmente le gustaron Pero cuando descubrió Producir teatro Eso sí La enloqueció Ir a Nueva York Comprar las obras Producirlas Enseñarle a Julissa A producir Los primeros musicales De esa tradición en México Son de tu madre Más bien son de Don Luis de Llano Los musicales Los musicales traídos De allá Como Vaselina Y eso Sí ya los trajo con Julissa Pero todas las Comedietas Y Bueno no es comedia La una de pobre papá Si es comedia Pero Mala Semilla Donde estrenaron a Este A María Rojo Y Angélica María Pues era un dramón No de una niña asesina Entonces mi mamá Siempre andaba buscando Temas muy adelantados Para su época Donde se metieron Unos líos tremendos Y lanzó a mucha gente Entonces Digo este libro Es para todo mundo Despertó memorias En todo mundo Dices en tu madre Se puso muy triste Cuando llegó a ciertos capítulos En tus hermanos Pidiéndote que censuraras En Silvia Ahora La pregunta principal En ti Para mí es divertidísimo Es una desgracia Que para mí es una comedia Todo el libro Si ella dijo Me encuero Aquí estoy Con todo al aire Y voy a decirlo todo Y vamos Y se reía Ella Me leía los capítulos Bueno todos los nombres Se los inventé yo Me leía lo que había escrito Las anécdotas Nos reíamos juntas Le componíamos Yo le buscaba en el internet Le decían Estás mal con esta fecha ¿No? Ah bueno Y esto yo me acuerdo Porque ya había nacido No pasó aquí Pasó acá Ah ok Entonces juntas íbamos armándolo Y se botaba de la risa De todas sus travesuras Entonces si para ella Era chistoso Y yo me río De sus barbaridades Quiero que la gente Que lo lea Se ría con ella No lo tomen a Es decir A la mitad del libro Tu madre se quitó la vida Cerremos con eso ¿Qué pasó? ¿Tiene que ver con el libro? ¿Tiene que ver con ¿Qué te dijo? Enfermedades Nunca le supimos Luis inventó un cáncer Porque es lo que le convenía Si lo tenía Solo ella lo sabía Se deprimió muchísimo Con la parte de mi papá Muchísimo Como que fue recordar Algo que no quería recordar Y en dos meses Empeció a desaparecer Se fue haciendo flaquita Chiquita Se hizo biopsia Se hizo cosas Y todo el mundo le decía No tienes nada Entonces pues ¿Estabas tú cerca En esos días? Yo vivía con ella Siempre que estuve en México Viví con ella Menos cuando me corría De la casa Vivía con ella Entonces la noche anterior Mientras yo pasaba Sus memorias justamente Llegó y me agarró Por atrás Y me dijo Ya déjame ir Dije No mamá No, todavía no Porque lo decía muy seguido Entonces la mañana siguiente Yo estoy trabajando en Televisa En una teléfono Cronometrando tiempos Y de repente llega Luis A decirme Oye, mi mamá anda con una pistola Diciendo que se va a matar Correle a la casa Que hubiera corrido Ella es verdad Yo soy yo En la mesa Y yo Ve tú a la casa No, no, no Ve tú Entonces yo corría a la casa A tratar de convencerla Estaba escribiendo una carta De despedida supongo Le dije No hagas nada ahorita Por favor platiquemos Déjame que termine mi corte Y regreso a comer contigo Y platicamos Entonces me dijo Sí, sí, te espero Y le agarré la carta Que estaba ahí La hice bolita Y la tiré a la basura Esa era la carta Donde explicaba Por qué se iba Nunca la volvimos a encontrar Entonces la bruta de mí Por desgracia la tiré Me fui a Televisa Cuando llegué a Televisa A los cinco minutos Empezaron los telefonazos Y me volteaban a ver todos Y dije No, pues ya Yo no me voy a quedar atorada Encerrada ahí Cuidándola A todo el mundo le digo Se fue como quiso El día que quiso Siempre quiso Un suicidio Nunca pensó en morirse De otra forma Si leen el libro entero Comprenderán que Para ellos Para ellos era muy emocionante Era así como que Ay, tragedia, drama Vamos con la tragedia Y se va a suicidar Julanito Y se va a matar el otro Entonces que se haya ido así Para mí No es ningún trauma Me enojé Porque no me esperó a comer Porque me traicionó Esa es mi traición No me esperó a comer El suicidio para mí es Vete como quieras No tengo ningún problema con eso Entonces ¿Me duele? Sí, me duele que se haya ido La quería yo mucho Y vivíamos así ¿Pegadas? Pegadas Pegadas, pegadas Pegadas Como uña y mugre Cuando mi papá se fue Me dijo Tú eres el ahora Mi marido Mi hija Mi hijo Mi todo Entonces era chino Y así me tuvo toda la vida Pegadita así como Y para el que no sepa Aquí viene mi papá y mi mamá Los llevo conmigo a todos lados Me dicen ¿Qué son esas piedritas? No, es una uña de mi papá Y un huesito de mi mamá Venirme a corte y hablamos Están juntos Hablamos de esta reliquia Esto es una reliquia En serio ADN puro Vamos a corte Estamos en la octava Estamos hablando con Cecilia Fuentes A propósito de mujer En papel Esta memoria A dos voces De Rita Macedo Completada por su hija Cecilia Estamos de vuelta En la octava Estoy con Cecilia Fuentes Hablando de esta autobiografía Biografía de su madre Rita Macedo Unas fotografías Que son una joya Cada una merece Una entrevista en sí misma Pero a ver Tengo aquí una No sé de qué periódico Será el exceso El universal Dice La chiquilla Cecilia Fuentes Minutos antes de abordar El jet DC-8 de KLM Real holandesa de aviación Con destino a Holanda Donde la chiquitina Chiquitina En serio Pasaron la temporada Con su abuelo Don Rafael Fuentes Actual embajador De México En Holanda Los papás de Carlos Fuentes Tus abuelos Fueron sacados Mis abuelos adorados Sí, sí Yo crecí con ellos Más que con mis papás Yo creo Aquí tenías ¿Qué? ¿Ocho meses? Nueve meses Me pusieron en una Con una azafata Y se despidieron Como maleta Como maleta Ahí está un cacho De la carta de mi papá Que anuncia La gordita llegó bien Pues sí llegó Solita Y en esas épocas Y en esas épocas Eran como 15 horas 16 a Holanda Con una azafata Y me mandaron Con los abuelitos Y cada vez que ellos Iban a algún lado Como maleta Me mandaban otra vez Con los abuelitos Entonces mi abuelita Era mi mamá Realmente Tengo todos mis recuerdos De eventos infantiles Con la abuela No con mi mamá Mi mamá la empiezo A recordar ya Después de los 12 13 años Entonces Mis abuelitos Estaban en Holanda Iba yo a Holanda Que los mandaban a Portugal Pues ahí iba la maleta A Portugal Que los mandaban a Roma Allí iba yo para Roma Y así me la pasé Siempre Lo malo es que Me gustó tanto Que sigo igual A mí Dime a dónde Ya está la maleta hecha Ahora veo que traes Ahí a tus papás No es una maleta La reliquia A ver Ahora sí enséñame La reliquia ¿Qué es eso? La reliquia Es un botecito Con una etiqueta Como de prueba de orina Perdón que te lo diga Pero eso parece Este botecito así Se está cayendo el polvo Eso es un cacho De sangre coagulada De mi papá ADN puro Esta es una uña De mi papá Que le arrancaron No Hubo que ir a que se la quitaran En un hospital Y me la regaló así Porque éramos los monstruólogos Entonces me la dio Y dijo Tú eres la única persona Que va a ser feliz con esto Y por supuesto Que me la llevé Y me la regaló Cuando mi mamá se murió La incineran Y mi hermano Luis Se le ocurre ponerlo con su mamá Pone a mi mamá con su mamá Y digo ¿Cómo se te ocurre Con lo que se odiaron? Ponerlas juntas ¿En la visa cripta? Sí Entonces yo fui con dos amigos A la cripta La abrimos ¿En la noche? No de día Estaban en Tlalpuente Y había una pequeña capilla Entonces nos metimos Agarré la urna La abrimos En un calcetín Y una cucharita de café Vacía mi mamá Y dije No vas a estar aquí Y me la llevé Como Santa Claus En un calcetín Corre, 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 corre Entonces tengo Las cenizas de mi mamá Una parte En mi casa Entonces agarré un huesito Para que vean Qué mal te incineran Eso Es un huesito de tu mamá Eso es un hueso de mi mamá Ve tú a saber de dónde Entonces dije Ahora se chingan Juntos para siempre Los has vuelto a matrimoniar Los he vuelto a unir Y me acompañan A todas las entrevistas A todas O sea No las traes todos los días Solo aquí Han salido una sola vez Me vieron con cara de horror Pero dije No importa Ellos les gusta Y creo que están muy contentos De estar chismeando Y siento que mi mamá Está contenta Y siento que mi papá También está contento Para tu madre Dices Carlos Fuentes Fue el amor de su vida Ahora Me falta lo otro ¿Quién fue Rita Macedo Para Carlos Fuentes? Desde tu mirada Desde la voz De tu padre Pues es que la que yo viví Era una relación muy bonita Con una mujer Que lo comprendía Que lo mantenía Que le hacía todo lo que quería Y después Me entero Que la esconde ¿No? Que no quiere que exista Que a Silvia le contaba Ay fui malísimo con Rita Le hice cosas espantosas Eso me lo cuenta Silvia Entonces dices Bueno Entonces resulta que no la quiso Pero pues bien Que se aguantó 15 años ¿Verdad? Entonces ¿Quién fue? Para mi papá Nada No hay un lugar Donde la mencione Nunca la volvió a revivir La borró Nos borró Desde así Quítense de aquí De Silvia en adelante Es mi papá y su vida Y llegó a donde quería llegar Que mi mamá no quería ir a eso Ella no quería esa popularidad Ni esa importancia ¿No quería vivir con el prócer? ¿No quería vivir con el...? Ella quería vivir con un intelectual Pensante Y en la bohemia Y con los amigos Y con los amigos que escribían Y demás Pero llevarlo al lugar Donde él quería de importancia Eso no le interesaba a ella Ella ya había sido famosa Ella le daba lo mismo Pero mi papá de repente Que empezó a conocer A todo el mundo intelectual de Europa Decidió que él quería llegar Hasta arriba Y Silvia dijo Yo te llevo hasta arriba ¿Te llevo o te acompaño? Porque en el caso de tu madre Dices Ella lo llevó En el caso de Silvia No estoy tan seguro Que Silvia haya querido llevarlo Pues le puso la alfombra Para que él pudiera ser él Y llegar a donde quisiera llegar Sin interrupciones Y alabándolo Y cuidándolo ¿Qué tanto pesa En tu vida cotidiana Llevar el apellido Fuentes? Es decir Que te miren y digan Ah, sí Ahí viene la hija de Carlos Fuentes En lugar de decir Aquí viene Cecilia Pues no me pesa Porque nadie sabe Que es la hija de Carlos Fuentes Un entrevistador por teléfono Me dijo Sí, hablas mucho de Carlos Fuentes Lo conociste siquiera Entonces Dije Sí, ahora resulta Que soy la hija bastarda ¿No? Después de toda la historia Pues no Resulta que no me conoce nadie Porque cada vez que han puesto Los hijos de Carlos Siempre están Carlos y Natasha Carlos y Natasha Y rara vez me mencionan a mí Entonces yo No soy la hija de nadie Pero sí, te digo Ya Cuando él se fue Yo sentí Un dolor horrible Porque por fin Me estaba acercando un poquito ¿Cuándo él murió? Sí Por alguna razón No estábamos viendo más Se quedó más tiempo en México Nos veíamos más servidos Los fines de semana Y yo sentía feliz Cada vez que me daba una aceptación Yo me sentía feliz Pero nunca quise abrir la boca de nada Porque era muy difícil Decir Yo nunca le voy a llegar Ni a los talones ¿No? Entonces Mejor me quedo calladita No quiero tener voz propia de nada Y cuando él se muere Mi corazoncito se muere Rompe Sobre todo cuando leo las cartas Porque no las había leído ¿Porque tu mamá las tenía guardadas? ¿Porque no querías leerlas? Yo por bruta las eché a un cajón Y me encuentro un Carlos Fuentes Que sí me quería mucho Que sí luchó por mi mamá Y le insistió en que se fuera a Europa con él Que aprendiera francés Para estudiar en el teatro de ahí Que ya le había conseguido una obra en España Que hiciera el tuerto de Israel allá Y mi mamá nunca le volvió a contestar las cartas Me decía a la niña No puedes hacer que se quede allá Es inteligente, simpática Tráete la niña Ya estaba en el kinder aquí en México Entonces fue mi mamá La que nunca le volvió a contestar Me escondió las cartas de mi papá Porque tengo cartas que ahí vi Que dice Gordita no has recibido mis cartas Tu mamá te las está escondiendo ¿O qué? Entonces me hubiera gustado El haber leído las cartas antes Y haberme reconciliado con mi papá Y mi rabia hacia él Cuando estaba vivo Porque resulta que estaba yo enojada Por algo que no era cierto Entonces ahorita Digo perdón papá Ya no me queda otra Este libro te reconcilia A mí con él sí Y siento que a pesar de que Él quería que se cuidara su imagen Yo creo que está contento De que lo vean Cómo fue ¿Qué es eso de cuidar la imagen? Porque en efecto A veces esta historia De los héroes de bronce En nuestro país Va muy lejos Cuidar la imagen Es que no se sepa Que hubo otra mujer Con la que se casó Otra hija A la cual le prometió El cielo de las estrellas Y después se le olvidó Que tuvo muchas mujeres Mientras estuvo con mi mamá Que hacían sus toga parties Y sus reuniones Pues sí Es que todo el mundo me dice Bueno Julissa me dice Nunca hubo una orgía Yo pues están todos en toga O todos revolcándose Y besándose En Chapultepec Pues eso es una semiorgía Pero no quieren que eso se sepa Carlos es el señor Limpio, púlcro y perfecto Y no debe de ser otra cosa Entonces esa visión Como que no Yo le digo Silvia al contrario Déjalo que sea humano Enséñaselos a la gente Como es No pasa nada No te va a pasar nada Te juro que va a estar mejor No, no y no Entonces yo lo conocí mejor Yo tuve eso Yo sé lo que era Y cómo era Y me encantaba El desmadre de vida que tenían Yo era muy feliz Que tuviera muchas novias Yo cuando estaba el teléfono Ah papá te habla La princesa fulanita Porque todas eran princesas Mi mamá era La princesa Cosmonópolis Nada más Y todas las demás Así le llamaba Cosmonópolis Era su gnomo Porque siempre se dibujaban Como dos nomitos En pijama Haciendo cochinaritas Y las demás Eran las demás princesas Si me despiertas Además son fuentes Que ahora sé que dibujaba ¿Qué qué? Que dibujaba Ah claro Era buenísimo dibujante Debió haber sido dibujante Más que escritor No, pues es que Tiene unas cosas padrísimas Y podría ser Un libro entero De sus dibujos Con todas las gentes Que conoció Están ahí en caricaturas En algún lado Tampoco las quiere sacar Silvia No entiendo ¿Habrá un día Un museo de Carlos Fuentes Con todo esto? No lo sé Y a mí me encantaría Hacer una exposición Con todas las cartas Y los dibujos Me encantaría Eso sí puedo hacerlo Te voy a decir Que entre muchas cosas Que me sorprenden Del texto A ver Hoy una mujer Que es dueña De su destino Que tiene Tres, cuatro maridos Que tiene una vida Sexual libre Que tiene Pues el desplante De no regresar A Europa Es una mujer Del siglo 21 Pero no es una mujer Del siglo XX Es decir Sí Rita Macedo Está muy adelante Para su época Tú lo alcanzas a ver ¿Cómo miras a esa mujer? Nunca me había dado cuenta De eso Era mi mamá Y era mi mamá Entonces nunca la vi avanzada Yo era feliz Porque su manera de ser avanzada Conmigo era No vas a ir a la escuela Toma 500 pesos Para que te vayas A donde te vayas Avísame donde andas Apréndete mi firma Y cualquier cosa Tú firmas En la escuela Las calificaciones Sí, las calificaciones El permiso Podía yo llegar a dormir O no dormir Salir a las 12 de la noche Nada más mientras le avisara Entonces pues sí Eso era libre Pero para mí era lo normal Pobre de mis amiguitos Porque sus papás Llegaban por ellos Nada más veías una mano Que salía así Ay cachetadas Dice ¿Por qué regañan A mis amiguitos Todo el mundo? Pero a mí no se me hacía avanzada Que lo fue Obviamente me doy cuenta ahora Que fue muy avanzada en todo Este libro te obliga A verla En su contexto En su dimensión ¿Cómo lo cierras? Vamos concluyendo ¿Cómo cierras la relación? Hablaste de Carlos Fuentes ¿Cómo cierras la relación con ella? Y casi la pregunta Te la quiero decir De mujer a mujer Creo que es la primera vez Que ella no tiene Cómo reclamarme Porque teníamos unos pleitos Pero feos Así de Mordernos Encerrarnos en el closet Y aventarnos media casa encima O sea no estás Hablando en sentido figurado No, es de verdad O sea llovían Muebles Sí, y agarraba Una de mis muñecos Y decía Oh una patita La cabecita Entonces yo iba con Una lámpara Una mesa Y nos revolcábamos Y me mordía Yo la mordía La encerraba en el closet Cerraba y me iba corriendo A las calles Hasta que Así Nos llevamos así Cuando tenías que dar 12 a los 18 Y Julissa lo sabe Nosotros comíamos espagueti Se peleaban ellas Entonces de repente Mi mamá agarraba el espagueti No, Julissa agarraba el espagueti Se lo echaba a mi mamá en la cabeza Nosotros los demás Seguíamos comiendo Entonces mi mamá Agarraba unas tijeras Y se perseguían alrededor de la mesa Así de Y así era nuestra vida diaria Entonces toda esa vida Me reconcilio ahora Porque ahora no tiene como reclamarme Yo acabo Diciéndolo todo aquí Lo que ella quería Me reconcilio con ella En que ahí está tu libro mamá Por fin Por fin Soy muy feliz Soy la primera vez que soy feliz Yo he vivido deprimida siempre Es mi estatus natural Y de repente descubrí Que soy muy feliz Porque siento que ya cumplí Con darle a ella Su voz que quería Ya está puesta ahí Para siempre Yo la perdono por lo que hizo Espero que ella me perdone Por lo que yo hice Ahí está mi papá también Tal cual es Y yo ya estoy muy contenta Porque ese libro Digo no es para ganar dinero Es para ellos Y para sus familiares Este es un libro muy generoso Este no es un libro Donde le das una mordida Te vengas de que la sobreviviste Le das una puñalada Le laces las tijeras Es un libro muy amoroso Es que sí A mí me gustaba todo Así yo no cambio a mi familia Por nadie Por nada Con todo lo bueno Y todo lo malo Creo que fue único Es una experiencia única Tal vez todos los de la Pinal Sean similares O sea De ese tipo Tienen que ser Para sobrevivir en una familia Con tanta gente tan loca Vuelvo a repetirlo Es como los Locos Adams A ti no te espanta Si ves a Merlina Comerse una tarántula Ni al tío Lucas Morder un foco ¿Verdad? Te parece lo normal Así veo yo a mi familia Entonces quien lee el libro Tiene que leerlo Como si estuviera En los Locos Adams Aquí todas esas cosas Que la gente dice Son lo normal Lo anormal Es lo normal Entonces Para mí no hay shock Todo me gustó Entonces yo aprecio Y quiero mucho Cada cosa mala que pasó Yo la disfruté mucho Y lo sigo haciendo Y cuando he leído el libro Me río yo solita Y Julissa Mientras llora Y llora ¿Verdad? Digo Pero es chistoso No, no es chistoso Para mí sí es chistoso Quería tu madre Trabajar con Buñuel A lo mejor acabas de explicar ¿Por qué? ¿Sí? Narraste una película La película de Buñuel Con lo que acabas de explicar Ah, ya hagamos la película No dudo que esto vaya a ser serie No sabes cuánto Te agradezco No, gracias a ti Por este esfuerzo amoroso Por este material Que nos entregas Desde luego Que es la vida de tu familia Pero también es la vida De todas nuestras familias Esta es la historia de México La historia real Es como el anverso Son siete décadas de México Vistos así, ¿no? Como Y es momento de tirar Al suelo a los héroes Y quedamos con los seres humanos Ay, sí, pero ¿para qué quieres? A pura gente sitieza, ¿no? La gente humana Es muy divertida Y es bonita No hace falta un libro así Sobre Octavio Paz No quieres hacerlo ¿Quién lo va a hacer Si nadie sabe nada de él? Ahí sí se logró esconder Al personaje real No, y aparte Las cosas no las puedes ni usar No puedes usar Una sola foto de Octavio aquí Es tristísimo El control sobre Los textos Las fotografías Que no dejó Nada arreglado Entonces nadie puede usar Una foto de él Lástima porque hay una foto Muy padre Que está Marillo Y él Y mi papá Y otra persona Que están así como cantando Como un coro Fueron muy amigos Octavio y él Muy amigos Y se acabó Acabó muy mal esa amistad Sí Pero no sé por qué Según yo Pues cuestiones de Televisa Para mí Mira Sí, ya nos vamos Pero nos quedamos con tu libro Mujer en papel Lo encuentro en cualquier librería Sé que está en Gandhi Está en Gandhi En Gandhi yo fui Porque voy y los regaño De hasta mi libro Ya me lo van a poner enfrente En Gandhi había un tambache así El sábado Creo que va a estar en Sambor Ya esta semana O a finales de esta semana Espero que sí Te prometo que le voy a regalar Mucho y de Navidad Regálalo Aunque a tu mamá No le gustaba la Navidad No Muchas gracias Cecilia Fuentes No se lo pierda Mujer en papel Memorias inconclusas De Rita Macedo Fue solo una probadita La que les di En esta entrevista deliciosa Con Cecilia Fuentes Hay mucho más allá adentro Fotografías extraordinarias Reflexiones Una buena pluma No se lo pierda Vamos a corte Regresando Vamos a hablar del Tren Maya No se vaya Que susto El Tren Maya